Así es, definitivamente. Me encanta cuando tú dices que nos escriban a lo largo y ancho. Porque es como que me estás ahí, me hablas de mí. ¿Largo y ancho? Sí. Niño, se vende bien. Mire, 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 mire. Largo y ancho, y ancho soy gordo. Entonces, ¿yo cómo me vendería? Si tuviera que venderme, ¿yo cómo me vendería? Como un perfume caro y costoso y espectacular. De lo bueno, poco. Ay, mire.